¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y estamos de nuevo en Unravel. Vamos a empezar el episodio número 7, si no recuerdo mal. Así que nada, vamos a darle cañas. Este cuanto es suficiente. Y nada, ya sabéis que si llegamos a mil y quesitos, pues genial, me haréis muy feliz. Y... uy, pero empieza igual que el otro, ¿no? El otro empezaba... Oh no, esto no es exactamente igual, creo. Bueno, claro, deberíamos continuar desde el mismo sitio, ¿no? Porque además hemos perdido... Hemos perdido una... un sello. A ver... Vale, vale, vale. Entonces... Mira, 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 mira el cuervo que se nos lleva... Me cago en... Vale. Una nueva imagen. No sabemos qué es lo que ha ocurrido aquí. Uy, espérate. ¡Ah! ¡Uy! Tengo que traer algo aquí, ¿eh? Esto no puede ser. Efectivamente. Tengo que traer esto, si no, no puedo subir. Una latita. Maldito cuervo. Cochino. Vale. Subimos. A ver... Esto. ¡Oh, chicos! Tengo miedo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Por ahí, ¿cómo se puede pasar? Ahí tiene que haber algo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué cojones! Se puede subir por aquí, ¿vale? Esto que tiene así como una especie de... ¡Ah! A ver... De partículas. Es que se puede subir por aquí, ¿vale? ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Esto qué significa, eh? Esto aquí hay como... No sé, hay muchas cosas raras aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué susto me he dado! ¡Dios mío! Creo que me he debido... Me he debido dejar cosas atrás, ¿vale? Pero... ¡Guau! Es que esta pantalla se ve bastante complicadilla. Por el hecho de que... Bueno, tenemos abajo... El... A ver... Puedo subir por aquí. Parece que... No puedo subir por aquí. Si yo pillo esto aquí así... Será mejor... ¡Ah! ¡Ay, qué miedo, chaval! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Uf, uf! Espera, espera. ¿Cómo me engancho yo ahí? Espera, 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 espera. ¿Me puedo enganchar ahí? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Qué susto! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Qué leches ha dado, pobrecito! Por aquí no puedo subir, parece. Solo me deja por aquí. Voy a ir... Allá arriba hay algo. Yo quiero llegar aquí arriba... Por el hecho de que... A lo mejor... Yo qué sé. ¿Tiene que haber algo? Sí. No, esto no estaría aquí, ¿verdad? ¡Eh! ¡Mira lo que hay ahí! Eso lo quiero para mí, ¿vale? Vamos a ver si nos podemos balancear lo suficiente como para llegar ahí. Perfecto. Ahora sí. Bien. Por lo menos hemos pillado un coleccionable. Que en el anterior episodio creo que solamente pillamos dos finalmente. A ver si aquí podemos hacernos con más. ¡Eh! ¡Hay piedras, no! Oye, eso es que está saliendo el sol. Dime que sí, please. ¿Qué es? ¿Ah? ¿Esto? Ah, tengo que hacer un trampolín aquí. Vale. Vamos a subir a este lugar. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? ¡Oh! Vale, hemos llegado a una... ¡Oh! ¡Hay bichitos! ¡Hay cucarachas! ¡Hay cochiras! A ver. Esto. No me digas que me... Que vienen a por mí. ¡Ay, qué asquerosidad! No puedo hacer que esto camine para adelante. Estaría guapo, ¿verdad? No, parece que... No. ¡Uh! ¡Tengo miedo! Dejadme ca... Me matan, tío, las cucarachas. No podía ser otra cosa. Es que me da mucho asco, tío. Ahí abajo hay como un interruptor. ¿Lo habéis visto? ¿Creéis que podemos llegar... Hasta el interruptor? ¡Bah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Bichas cochinas! ¡Eh! ¿Tengo que dejar algo aquí? ¡Ah! Sí, sí que se mantiene. Pensaba que no. ¿Y ahora esto? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ey! ¡No sé cómo! Ahí hay otro interruptor. Tengo que poder llegar. ¡Vale, vale! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto todo negro. ¿Ha sido mi tele o...? ¿Qué ha sido? Vale, podemos continuar. ¡Ah! ¡Vale, espera! ¡Ahí, ahí, ahí! Tengo que seguir... Tengo que seguir... A ver... Pasando por aquí. ¡Ah! ¡Mierda! No lo veo tan fácil, eh. ¡Hostia, qué asco! Dios mío, no sé cómo pasar. ¡Oh! ¡Mierda! La silla. Tengo que moverla más. ¿Tendré que seguir moviéndola? Que vienen a por mí. Cochinas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han matado, tío! Te matan enseguida. ¡Qué guarras! ¿Tengo que repetirlo? ¿En serio? ¿Por qué me hacen repetirlo todo entero? ¡Desgraciados! Dale el botón. ¡Fuera! ¡Cochinas! ¡Qué guarretas! Vamos a ver. Vamos a tirar esto. Es que claro, luego no sé cómo continuar. ¡Oh! ¡Me matan! ¿Pero por qué me matan, desgraciadas? ¡Ah! ¡Ah! Pero dale. ¡Ah! Que yo puedo tirar esto para acá, ¿eh? ¿No? ¿No puedo tirar esto para acá? Ah, yo pensaba que sí. Pero no. ¡Uf! No sé cómo hacer esto, ¿eh? No tengo que... ¿Cómo paso al otro lado? Ah, no. No, no. Ah, no. Pensaba que podría... ¡Quítate de ahí, cochina! ¡Qué asco de bicho! ¿Y si traigo esto para acá? ¡Ah! Creo que sí, ¿eh? ¡Sube! ¡Amigo! ¡Vale! ¿Y ahora? ¡Ole! Dios, qué asco de cucarachas. Por favor, me da mucho osquete. Oye, ¿esto qué es? No. Esto se puede abrir. Mira, mira. Creo que podemos salir desde aquí. ¿A que sí? Ay, no. No. ¿What the fuck? A ver. Sí se puede abrir, pero... ¡Vamos, salta! ¿Qué ha sido eso? Por Dios. Oye, no consigo abrirla. Tiene que poder abrirse, ¿verdad? ¡Ah, no! No funciona. Hay algo que no estoy haciendo bien. A ver, puede ser que sea... Vamos a ver. Si aquí arriba se puede enganchar es por algo, ¿verdad? Así que... Que da igual lo que estire, porque no consigo abrirla del todo. Ahora. Ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, en teoría, debo poder pasar. Sí. ¡Ole! ¡Eh! Mira quién está aquí. Devuelven mi cosa, que eso es mío. ¡Qué desgraciado! ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo llego hasta ahí? ¡Oh! ¡Oh! Tengo miedo. ¿Cómo? ¡Ah! Vale, vale. Tengo que llegar. Tengo que llegar. A ver. Vamos a ver. Un momento. Vale. Tengo que llegar impulsándome. En teoría, ¿no? Hostia, qué miedo, chaval. ¡Ah! ¡Llegado! ¿Y ahora? ¡Uf! Continúa, continúa. Esto no lo veo nada fácil. ¿Tengo que seguir por ahí? ¿Cómo? Ay, tengo miedo. No puedo. ¡No! Dios, ¿cómo llega por ahí? Si es que... A ver, esto tiene que tener una... A ver. Vale. Creo que hace dos más rápido, ¿no? No. Es que no sé cuándo salta. Ahora. ¡Oh! Pero, ¿por qué, tío? No puede ser. No es posible. No es posible. Ahora. No me queda otra, tío. No me da tiempo. ¡Oh! Tengo miedo, tío. Hostia, si salto no me da. Es muy raro esto. Vale, he llegado. Me alegro. Me alegro muchísimo. Dios. ¡Ay! Que nos vamos con esto. Oh, Dios mío. No me tires. No me tires. ¡Ah! Me ha tirado. ¿Eh? ¿Y ahora? ¡Uy! ¿Cómo subo hasta ahí? ¡Ah! Por aquí. Bien. ¿Y esto? ¿Puedo tirarlo? No me digas que hay que... Oh. Ah, no. Que tengo que subir por aquí. Creo que tengo que subir por aquí. Creo, ¿eh? Si no moriré. Moriré. Calcinada. ¡Ah! ¡No! ¡Me toques las pelotas! ¡No! Ah, vale. Ya está. No me gustan nada estas maquinarias del infierno. Bueno, ¿y esto? Voy a morir. Oh, he muerto. Bien. Vale. Creo que tengo que balancearme. ¿No? ¿O qué? A ver qué creéis. Pero eso está... Me voy a... No, no puedo. Vamos a ver. Eso... Si paso por ahí me voy a electrocutar. ¿Verdad? ¿Es un electrocuto? ¿Entonces? Pero no veo que haya nada que pueda hacer que pare la maquinaria. Con lo cual... ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Ah! Vale. Vale, vale, vale. Ya he visto cosas. He visto cosas, chicos. Me puedo enganchar. Veamos. Mira. Aquí me puedo enganchar. ¿Vale? Vamos a ver si podemos... Engancharnos bien a esta. Ahí. Y ahora... Uf, uf. ¿Y esto? Creo que voy a tener que balancearme un poco, eh. Oh, mira, 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 la está ahí. No llego, no llego, no llego. No llego. Se me va. ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Guau, esto va a ser complicado, eh. Así que paciencia. Esto va a ser complicado. Vamos a ver. Enganchate bien ahí. Enganchate. Ahí. Sube, sube, sube. Vale. Ahora tendremos que ir soltándonos. Para empezar a balancearnos. Y se me ha ido. ¡No! No, no. Sube, sube, sube. Pillao, pillado. ¿Y ahora cómo pillo ese? Oh. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Qué mal. ¿Tengo que llegar hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? Así. Vale. Ahora tendré que subir aquí. ¡Oh! ¡Ah! ¡No, tío! No, dime que me ha guardado desde... Vale, me la ha guardado desde aquí. A ver. ¡Sube! No, no llega. ¿Por qué? A ver. No llega. ¿Por qué no llega, tío? A ver. Un momento. Esto no puede ser. Ah. No. ¿Por qué no llega el desgraciado? Igual es que tengo que irme hacia el otro lado. ¡Adiós! Madre mía. ¡Qué complicación! Esto se está complicando, ¿eh, chico? No. ¿Por qué no llega? ¿Estás de coña o qué? No tendré que pillarme a esto. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Muero! He muerto aplastada. A ver. Salto hacia este lado. Ahora. Vale, vale. ¿Y ahora qué? No puede ser hacia este lado. ¡Ah! ¡Hacia este lado tampoco! ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, 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 sí. Aquí tiene que haber algo que nos empuje. ¡Uy! Vale, veo que ahí hay algo. Efectivamente. Vamos a tener. Ahí. Es que podremos... A ver. Desde ahí. ¡Uy, no! ¿Cómo? Espera, esto... ¡Ah, espera! ¿Qué significa esto? Vale, a ver. Veamos. Esto cómo funciona. Es muy extraño. A ver. ¡Ah, vale! Trampolín. Perfecto. Vale. Aunque... Tendría que hacerlo aquí antes. Creo que va a estar bien demostrado. Vamos a hacerlo aquí antes. Ahí está. Ahora aquí. Y ahora subimos. ¡Yep! Bien. ¡Ah! Tengo ganas de salir de aquí, chicos. ¡Oh! Mirad esto. Mirad esto. ¡Ah! ¡No! Es complicado. A ver. No es mal que empezamos desde aquí. ¡Oh! ¡Ah! No me jodas. A ver. ¿Cómo lo hice antes? Salte. Ah, vale. Que esto baja y sube, sube y baja, sube y baja. ¡Vamos! ¡Wow! Bien. A ver. Veamos. Maldito cuervo lo que nos está haciendo pasar, ¿eh? ¡Qué fuerte! A ver. Esto es que puedo subir yo. No. Esto. Ah. ¿Esto qué es? Ah. Vale. Voy a subir por aquí. Gracias. Oh, míralo. Tiene que estar ahí, mi cosa. Tengo que poder subir. ¡Ah! Ahí está. Sí, señor. Vale. Otra imagen. Vale. Mira, tenemos aquí lana. Vamos a subir. Vale. Ya estoy. Oh, oh. Hay que desconectar esto. ¿Esto qué es? Lo hemos desconectado. ¡Oh! Me electrocuté nomás, güey. Vale. ¿Esto? ¿Dónde hay que llevar esto? No lo sé. ¡Oh! Amigo, ¿qué es por aquí? Tenemos que desconectarlo desde... Desde... Mira, mira, mira. Espera. Se ve. Me ha ocurrido. Tenemos que abrir este panel. Bien. Esta caja. Desde aquí. Así. Y después tenemos que... Desde aquí. No. Vale. Ahí está. Vale. Perfecto. Perfectísimo. Vamos a subir. Y en teoría ya podemos pasar a por nuestro trofeo. Vale, no es tan sencillo. ¡No! No puede ser. No puede ser que me digas esto. No, no, no. Entonces tengo que hacerlo... Ah, que tengo que subir hasta aquí, chaval. Vale. Ahora sí. Chicos. Hemos llegado. Hemos llegado. Píllalo. ¿A qué esperas? Que va a venir el cuervo. ¿Se pensará que es su hijo? Lo tenemos. ¡Sí! ¡Yuhu! Uy, este ha durado menos, ¿no? Como 20 minutos. Qué cortito se me ha hecho. Bien. Perfecto. Bueno, todavía hay hueco para algunos más, ¿no? Por lo menos dos más. Genial. Vale, chicos. Pues vamos a echar un vistazo, como siempre, a esto. A ver cuánto es suficiente. Al final, los salvadores eran saqueadores. Hicieron promesas vacías, envenenadas. Ahora los jóvenes emigran al sur y los viejos se quedan atrás para curar las heridas. Ah, amigo. Aquí sale recortes de periódico. Ajá. Oh, Dios mío. No me digas que son peces muertos. Vale. Bueno, chicos. Pues ya hemos terminado este episodio. Más cortito de lo habitual. Mira, tenemos más parte de la foto esta ya completada. Nos queda un trozo solamente. Y bueno, espero que os haya gustado este episodio. Si es así, no olvidéis darle al like, que me alegra mucho. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Chao.